Al señor don Alfredo Perdiguero, buenas noches don Alfredo, ¿cómo está usted? Hola, don Jesús Ángel Rojo, no tan bien como usted, pero estamos, no es poco. Don Alfredo, ya estamos viendo que hay, como todos los fines de semana, hay altercados en Cataluña, pero mañana, mañana, día de las elecciones, puede ser esto ya, no va más, además, con una proyección a nivel internacional, si esta gente se mete en los colegios, agrede a políticos patriotas o españolistas, puede ser esto, pues, un auténtico escándalo, uno más, de lo que está pasando en Cataluña y en España. Así es, bueno, lo bueno que tenemos de esto, lo bueno, lo malo, Jesús Ángel, es que ya hemos pasado hace dos años, uno en octubre, y ya vemos que lo que decíamos en su momento y que no atendieron los mozos, pues, puede pasar igualmente ahora, y que, por tanto, evidentemente, tienen que estar más atentos o tener más precaución o prevención para que no pase lo que pasó entonces. Pero como a mí me gustaría puntualizar lo que tú has dicho, es decir, mandan a 4.500 compañeros en total, más los 8.000 mozos de orden público, a los cuales les han quitado los permisos y han mandado que todo el mundo se incorpore en previsión de lo que pueda pasar, pues, mandan allí 4.500 compañeros, ya digo, pero fíjate, van a ejercer, vamos a ejercer todos los españoles un derecho fundamental, como es el derecho a la votación, y estos 4.500 compañeros no van a poder hacerlo, Jesús Ángel, por la previsión del Gobierno. Es decir, les han comunicado a la Comisión de Servicio sin, habiendo acabado el plazo para pedir el voto por correo, y nos han contestado a la Junta Electoral Central que no va a haber previsión ni se puede hacer nada al respecto para que estos compañeros voten. O sea, tú fíjate, vamos a proteger la libre votación, el libre ejercicio, un derecho fundamental de los ciudadanos, y, sin embargo, estos que van a proteger este derecho no van a poder ejercerlo ni votar. Así que la incongruencia en España una vez más. Bueno, no es incongruente, porque el señor Pedro Sánchez sabe que va a perder ahí 4.000 votos que se quita del medio. Tiene todo su sentido, ¿no? Muy bien visto por tu parte, que ya sabías que no quería especularlo, pero, vamos, muy bien visto por tu parte, porque, evidentemente, sabe que esto va a ser, bueno, pues el voto, evidentemente, no se lo van a dar a él o a él. Bueno, pero es que, Jesús Ángel, nos reímos, pero que al final no deja de tener su cosa. Es decir, ¿por qué motivo, sabiendo, como dijo Núñez Marlaska estos días atrás, que había una previsión de altercados, que han estado estudiando lo tiempo atrás, que lo han estado sopesando día a día, ¿por qué, si lo sabían, no han comunicado que iban a mandar, no 2.000, como había ahora, sino otros 2.500 más para ello? Pero, si a los guardados este comentario, digo que me parece gravoso que en democracia no pueden ejercer este derecho los que van a protegerlo. Pero, como digo, ahora hablamos, como hemos dicho aquí en tu programa muchas veces, ¿van a dejarnos hacer el trabajo policial que sabemos hacer? ¿Van a dejarnos trabajar, como sabemos, para ir contra los violentos? ¿Van a darnos las órdenes adecuadas para que los violentos no coaccionen ni ejerzan violencia contra los que quieren ejercer el derecho a la votación libremente? Porque, Jesús Ángel, podemos ser 4.500, 8.500 o 100.000. Si las órdenes son de contención, si las órdenes son de moderación y no nos dejan hacer el trabajo, no podemos ni debemos aguantar otras cifras de 300 policías heridos, porque, desde luego, esta democracia no se sustenta. Y más cuando vemos que en movimientos puntuales en Francia, en Shanghái, en Chile, en cualquier otro país, vemos que hay 500 detenidos, 600 detenidos, y aquí en España tenemos 30, 40, 50, 60, pues, mire usted, algo está mal y algo hay que hacer diferente para que, de una vez por todas, estos violentos sepan que el que la hace, la paga. Ahora, no podemos tener medias cintas, no podemos tener contención y moderación contra los violentos, le digo porque, primero, la policía estamos para ir contra los violentos y, segundo, el Estado de Derecho se sustenta en el Estado de la ley y si la ley no se ejerce contra los violentos, mal vamos, Jesús Ángel. Don Alfredo, sepa usted que los violentos juegan con las cartas marcadas porque tienen a su favor al presidente de la Generalitat de Cataluña. Le vemos, mañana le vamos a llamar en el programa especial que vamos a hacer aquí, de España de Chile, en Distrito Televisión, le vamos a llamar, le vamos a llamar a don Alfredo para que nos informe de los posibles acercados, porque ya hemos visto que hoy en Barcelona pues estamos viendo ya la cosa, pero si esto se produce en los colegios electorales y se crea un clima de violencia, mañana le volveremos a llamar. Contamos con usted en el programa especial de mañana. Faltaría más, don Ángel, un placer, como siempre, porque siempre he dicho que el que cuenta conmigo me tendrá a su disposición en todo momento y lugar a ocasión, así que agradecérselo una vez más. Pues un fuerte abrazo, don Alfredo. De vuelta, muchas gracias, buena noche.